Toje Plivo Lumpter Toje Plivo En la batalla En la batalla En la batalla y lo cajo al tí, te ischinojote, que suste hoy, te ischelojó, te ischinojó, o pon odiós, al voy a ir, y cajo al tí, te ischinojote, que suste hoy, te ischinojote, que suste hoy, que suste hoy, te ischinojote, 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 que suste hoy, te is Música Cajual Jesús, holta un diablo vae Cajual Jesús, holta un diablo vae Música 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 ¡Gracias! 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 y al ojo nos cajo al ti hoy mil baile ti y hoy copta jun jun lichtek lume taashtal vi nal txamele ti zlik ebali bo golale kerman o tak sa txameli txumantali kafu al tike ta pano mil ebal bo kolal metashtal tirites bali pano mile eb kusitik txotanuk tafazel txal nikel txal mil baile tirites bali pano milen eb to bo kolal txal eb bo kolal txal tabanomi jesucristo bo chashtal eb kusitik txotanuk tafazele yal ojo nos cajo al ti oj mil baile ti zojjal nikit landsantali jesucristo kuk soldier jaashtal vi nal txamele ti zlik ebali bo kolale Música Chayemun to oslita panumí Abol toshkba tapaz mulí Likajo al Cristo taltaj tojolal Alaskol taú coli yalbú Likajo al Cristo taltaj tojolal Alaskol taú coli yalbú Colaban Cajual Jesús Tofleca buntó Tofleca buntó Colaban Cajual Jesús Tofleca buntó Tofleca buntó Colaban Cajual Lajel tabun Likushlejale Dios Chayemun to oslita panumí Abol toshkba tapaz mulí Yacubel Yacubel Tanakajval Colaban Chalbot Jesús Lajel tabun Likushlejale Cajual Yacubel Tanakajval Likushlejale Likajo al Cristo taltaj tojolal Alaskol taú coli yalbú Likajo ale Likajo al Cristo taltaj tojolal Alaskol taúl Alaskol taúl Likajo ale Colaban Cajual Cajual Jesús Tofleca buntó Tofleca buntó Colaban Colaban Cajual Cajual Tofleca buntó Tofleca buntó Cajual 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tóchol al michaúm, táshaki daúm Kroponuntá Táshkailiá kropé ¡Suscríbete al canal! 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 Miela melzán, la melzánon, Shkot oshak eichintahot kutik akhval. Muyuk shayyan dios, Hetshkut shalot, Bot noosh yakhvalot binahel anumid, Abunun kutik jesus, Kolabal, Lacham takrus yukhul kutik. Miela melzán, Lacham takrus, Lama lachiche, Teitakru, Chakich tamu, Takkejintahot, Yungbo, Tiozot gunon, Tiozot gunon, Tiozot gunon, Tiozot gunon, Hetshkut shalot, Tiozot gunon, Chakich tamu, Tiozot gunon, 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 Y un teche yicta ushú Mi hoyo tachamele, mi hoyo tachugel Teichatatanael, timuyukachiltake Oigulikchiltake Hasbili Jesucristo Y un muyyukhechkulahya Taskantas koldaote Makomilaskotol, mi atukshalakome Y un muyyukta yictaote Oigulikchiltake Hasbili Jesucristo Y un muyyukhechkulahya Y un muyyukhechkulahya Y un muyyukhechkulahya Taskantas koldaote Acomilaskotol, mi atukshalakome Y un muyyukhechkulahya Y un muyyukhechkulahya Voy con Uchchiti, te espad lejali, vosile que hermano tal Hasbí Cristo Jesús Escoto lo llorahil, susto lo izkagalí Cala el techo báltig, escoto le achiltake Cala el techo báltig, escoto le achiltake Y un jecho muy bajito, y un jecho todo llorahil Cala el techo báltig, escoto le achiltake Y un jecho báltig, escoto le achiltake Y un techo báltig, escoto le achiltake Cala el 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 techo báltig, escoto le achiltake Música La Malia Chichele La Toj Lij Mulkuti Música Colaba algún cajual Jesús Música Ti hay chamanda cruz común Música Colaba algún cajual Jesús Música Ti hay chamanda cruz común Música Música Colaba algún cajual Jesús Música 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 La Maliachichele, la Toclic Mulkutí Con la Balbún Cajual, Jesús Y hay chamanda cruz, Cujumú Con la Balbún Cajual, Jesús Y hay chamanda cruz, Cujumú Con la Balbún Cajual, Jesús Y hay chamanda cruz, Cujumú Con la Balbún Cajual, Jesús Y hay chamanda cruz, Cujumú ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!